¡Bene, mamá! Boto, boto, masí hola, hija doa, sadaka Masí hola, masí hola boto, masí hola malungun boto Masí hola, masí hola boto, masí hola malungun Uh, le dame, marí, habí yo Gó maho, hame, amasú masú Tadí máyang goa un boto, tadí sesáá aú boto Tadí máyang goa un boto, tadí sesáá aú Horas paham voto, nama negari kona Horas paham voto, nama negari kona Ujama hu tinggali voto, yusisa menrupa voto Ujama hu tinggali voto, yusisa menrupa voto Voto, voto, nama negari kona Iyado ha sadoka Masihola, masihola voto, masihola malukun voto Masihola, masihola voto, masihola malukun Ujama hu tinggali voto, nama negari kona Yusisa menrupa voto, nama negari kona Masihola, masihola Masihola, masihola malukun Masihola, masihola malukun voto, nama negari kona Ubaru nami